Pero yo admiro su belleza La pequeña luna Tan linda yo aquí, doblando ropita de bebé Como siempre Pensar que nunca tuve hijos Hola Marta Y que nunca los voy a querer Tú eres Marta, ¿no? Sí, hola Y tú eres el hijo de Don Pipo, ¿no? Sí, sí, sí Con unos añitos más y... Pero bueno En cambio tú tienes esos ojos de mujer inteligente como siempre Gracias Bueno, la verdad que estoy un poco sorprendida de que te acuerdes de mí Porque tú eras, claro, Marta, hace tanto tiempo Y tú eres, bueno, el hijo del dueño y yo pues una simple vendedora No, una simple vendedora, no, nunca Además sí es tan hermosa como siempre, ¿no? Bueno Este, gracias Yo me refería a lo de vendedora que pues que era una vendedora más O sea, que eras una simple vendedora Pues normal, o sea, no... Eso no es verdad, eso no es verdad Y mucho menos para mi papá Lo que pasa es que ese entonces eras muy joven, quizás ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Y bueno, realmente pues me alegro de que estés vivo, ¿no? Porque tanta gente que, bueno, todo el mundo te creyó muerto Este, y ahora regresaste, bueno, estás vivo, qué bueno, ¿no? Y bueno, la señora Marisol sí siempre pensó que tú estabas vivo Ella debe estar muy contenta, me imagino, con tu regreso Y me imagino que tu papá también, claro No creas, no creas No, mi papá Mi papá no tanto Y bueno, tú debes saber por qué Porque Tú siempre Lo conocías O lo conociste muy bien Tú tenías, no sé Siempre me dio la impresión de que lo conocías hasta Hasta mejor que yo ¿No, Marta? Esperá, ambas ¿Y de dónde acá? ¿Por qué me miras así? No, 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 por nada Es que vine a ver si terminaste el informe, Justo ¿Ah? ¿Qué informe? El informe que te pedí, urgentísimo ¿No está listo? ¿Pero cuál informe? Si tú no me pediste ningún informe Por supuesto, Justo Por supuesto que no te pedí ningún informe Pero eso fue lo que le dijiste a mis hijos Para culparme a mí y ponerte como un santo para irte con Ixorita ¿Eh? ¿Qué ocurre? Pues, ayer, ayer Sí, yo no estoy viviendo con ningún Ixorita nada Ah, no, no, no Entonces, ¿con quién estás viviendo? Con Helenita Porque de algún lado pasaste la noche Y redactándome un informe a mí Un informe que no sé dónde inventaste eso ¿Qué riñones tienes tú? ¿Qué riñones? ¿Qué riñones? ¿Qué riñones? Ningún riñones, nada ¿Qué riñones, nada? Mientras tú sigas con el cuentico este del divorcio No me reclame Si yo paso una noche pillé Fuera de mi casa No, Justo, tu casa no La casa es ni de Justo Bueno, por lo menos la mitad Mira, Justo, y si tú no firmas el divorcio como yo quiero, Justo ¡Ay, Justo! El que te vas a quejar, pero delante de un juez eres tú, Justo ¡Ay, sí! ¿Qué juez? ¿Qué juez? ¿Qué? ¿Cómo que te volviste loca? No, Justo Sí, yo siempre he sido la loca Pero ahora, ahora tengo hasta un amigo Fiscal ¡Ay, Justo! Si te agarra el amigo fiscal mío ¡Ay, Justo! ¡Ay, Justo! Mira, esta belleza la tenemos en todas las tallas, todos los colores O sea, puedes adelgazar, engordar lo que tú quieras Igualito los vas a conseguir Azules me dijeron Mira, aquí tenemos estos dos modelos, ¿verdad? ¿Tú sí estás seguro? ¿Tú estás seguro que esa es la ventadora? ¿La full Alex ahorita? ¡Ay, vale! Que sí, tú no hay gafas brutas, sordos ¿Qué riso te pasa, vale? ¡Ay, cállate, chico! A mí no me pasa nada, ridículo Y cállate la hoja y vas a la hoja, mi favor Ay, además, yo te voy a hacer una cosa La tipa no es así, así, tan bonita, así Que, que, que diga uno Bueno, porque si mi mamá dice que, que ella es Bueno, eso que dice mi mamá es que es ella Bueno, la tipa debería ser así bellísima, ¿no? Bueno, a mí tampoco es que me parece feo Me parece que tiene lo suyo, pero es una señora ¡Ay, asco! ¡Cochino, morboso! ¡Ni te atrevas a verla, cochino! ¿Pero por qué no? Además, ¿desde cuándo a ti te importa a quién yo veo o a quién no? ¿Qué fue lo que te dijo mi mamá? Es que esa tipita horrenda que ves ahí Es la novia de mi papá, ¿te parece? No, mi amor, que vaya Es que yo lo tengo que averiguar ¿La novia o la amante? Ay, bueno, lo que sea, justito Pero, pero si la fulana esa es la novia o la amante Ay, justito, a mí me va a dar algo, te lo juro que me... Ay, no, 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 yo lo voy a averiguar Quédate aquí, quédate aquí, me espera aquí Pero, compadre, ¿cómo que es la amante? Ya va ¿Y allá, por aquel lado, hay otros? Buenas Buenas Ay, dame un segundito, puedes ir mirando, ya te atiendo, ¿sí? No, no, lo que pasa es que yo no vine a comprar esos tenis Ah, entonces los hilos cacheteros están por aquel lado Por allá está la... Tampoco ¿Y entonces? Eh, bueno, lo que pasa es que yo quería saber Eh, tú eres Ixorita, ¿no? La novia de Justo Claro, yo soy Ixorita, la novia de Justo ¿Por qué? Porque yo soy la hija de su esposa Es decir, tu jefa Yo soy la hija de Margot Todo es la típica Pero yo admiro su belleza Dame mi murmura Allá va la vieja esa